Tenemos con nosotros a Marcial Cucarella, que es empresario español, pero sigue muy de cerca toda la actualidad americana. Marcial, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos cómo van las encuestas y cuál es el pronóstico. Bueno, para tener en cuenta cómo van las encuestas, primero hay que entender cómo funciona el sistema de las casas de encuestas de Estados Unidos. Realmente, las encuestas americanas son encuestas pagadas por los partidos. Es un sistema de negocio, un modelo de negocio que funciona completamente al margen de lo que significaría las encuestas, como puede ser en otro partido, como puede ser Francia, por ejemplo, que son bastante más realistas. En Estados Unidos las encuestas funcionan, una casa de encuestas con los resultados posibles que te proporciona una casa de encuestas, vas a pedir dinero a tus financiadores, básicamente a los millonarios de California, porque ese es el modelo de negocio. De hecho, así es como se financian los políticos en Estados Unidos. Con un buen modelo y con una buena predicción, uno va a pedir dinero a los millonarios americanos de la costa oeste y ese es el modelo directamente. Entonces, las encuestas en Estados Unidos suelen ser tendentes a que gane el Partido Demócrata. Dicho esto, ahora mismo, la media de encuestas dada por el portal más conocido en este momento y el más reputado de Estados Unidos, que es RealClearPolitics, da un empate técnico. Eso significa que es empate real. Ni 0,1 de ventaja por parte de ni uno ni por parte del otro. Pero esa no es la clave, realmente. La clave no son ahora mismo las encuestas, porque sabemos que tienen un sesgo, y que tienen un sesgo precisamente por esto, sino otros indicadores que son los que hay que fijarse para ver quién es el que parece que puede ganar las elecciones. ¿Las apuestas? Son dos. Uno es las casas de apuestas, que hay dos portales que son los más importantes, Calci y Polimarket. En ambos portales, por ejemplo, Polimarket, hay ahora mismo más de 2.000 millones de dólares apostados y la tendencia es más del 67% para Donald Trump y 33% para Kamala Harris. Y el otro es más o menos igual. Y el otro modelo es dónde se está moviendo el dinero de verdad, el dinero de las grandes empresas, los grandes fondos de inversión. Hay dos modelos de baskets de mercado. Uno es el gran mercado de valores de empresas que apostarían o que crecerían si gana el Partido Republicano y otro sería el basket de si gana el Partido Demócrata. Y obviamente en la bolsa, quien está creciendo ahora a nivel de inversión, donde están invirtiendo las grandes empresas es en el basket de valores republicanos. Eso es, empresas de defensa, empresas petrolíferas, empresas de tecnología, todas esas empresas que se verían beneficiadas con una política de Donald Trump. Dos preguntas rápidas de Fran y César. Adelante. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir, hace un mes que he venido de Estados Unidos, he estado en Florida, en el estado de Florida, desconozco las encuestas como las conoce Marcelo Cucurella, pero sí que es verdad que lo que he visto es que todo el mundo allí hay un apoyo a Trump salvaje, mientras que no he visto ni un solo cartel de Harris o eso, en el estado de Florida. Me lo he recorrido de arriba a abajo, de izquierda a derecha, e incluso he estado allí con... Tú lo puedes... En cualquier mall, por las calles, tú ves el apoyo real, ves a la gente con banderas, ves metiendo camisetas por la calle, apoyando a Trump, y sin embargo no ves absolutamente nada de Kamala Harris. Yo no he visto nada de Kamala Harris. Bueno, es que hay dos estados, que son Florida y Texas, que son absolutamente republicanos. Eso es cierto, y son estados de derechas. Como la aldea de Astérix. Son estados de derechas, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿en dónde podemos ver, porque realmente de qué es fiable? ¿Qué dato es fiable? ¿Dónde podemos recudir a datos? El dinero, el dinero, Marcial, supongo que el dinero es el fiable, ¿no? Si alguien apuesta y apuesta su dinero, eso es fiable. ¿Dónde se mueve el dinero? El dinero no se equivoca, pero no miente. La gente apuesta a quien cree que va a ganar. Y respecto a lo que dices, Luis te ha corregido y creo que te ha corregido erróneamente. Florida no es un estado... Hasta este año no era un estado republicano. Era un estado swing. Y se consideraba un swing state. Era un estado que en el momento que se sabía dónde caía, más o menos, ya se sabía quién había ganado las elecciones. Hasta las elecciones del 2020, que cayó claramente por el lado de Donald Trump y aún así perdió las elecciones. Ahora ya todo el mundo sabe que Texas y Florida son estados republicanos, pero no lo eran. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no hay apoyo en Florida? Básicamente por la labor de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, por la labor de Donald Trump. Y sobre todo por un efecto importantísimo, que es que Kamala Harris no tiene apoyo social. Kamala Harris, hay que recordar que en las primarias demócratas quedó la última candidata votada muy por detrás de Joe Biden. Es la candidata que nadie ha votado en el partido demócrata. No la quieren ni en su propio partido. Ha sido una candidata impuesta porque venía en el ticket de Joe Biden y era la única que era posible. Una vez que retiran a Joe Biden, la única que podían poner era Kamala Harris. Entonces, donde hay que fijarse realmente, como bien decís, es en el apoyo social y donde está la pasta, donde realmente la gente está poniendo el dinero, que es en el partido republicano. Luego además hay que decir que cada vez que habla Kamala Harris sube el pan. Porque claro, le preguntan, oye, ¿y usted qué va a hacer con el problema de infracción? Ah, pues vamos a controlar los precios, modelo venezolano. Hombre, yo creo que la gente igual se asusta, ¿no? Dijo literalmente que lo que hay que hacer es quitar a la policía. Claro, claro. O sea, es que es de verdad. Esto es como modelo español, ¿no? Modelo español. ¿Que hay problema de delincuencia? Ah, pues eso ya no es delito. Bueno, César. Si yo, no sé si voy a poner en un afrito a... Que es Tim Walz, que es lo más parecido a un humorista metido a político. Es una persona completamente histriónica y es... Si ya Kamala Harris es una persona de izquierdas, lo de Tim Walz es completamente... Onírico, vamos, es una cosa tremenda. Hay una cosa que está llamando mucho la atención aquí en España. No sé si voy a poner en un aprieto a Marcial. Buenas noches, querido Marcial. No sé si te voy a poner en un aprieto o no con esta pregunta. Pero tú que sigues muy de cerca la política norteamericana, aquí en España una cuestión que suscita intereses. ¿Cómo es posible que Elon Musk apoye tan intensamente a Donald Trump cuando Donald Trump se ha manifestado en contra de prohibir los coches de combustión y de favorecer la imposición del coche eléctrico como se está haciendo aquí en Europa? Ya estando yo, sé, el señor Musk tiene una empresa de fabricación de coches eléctricos muy importante en el mundo. ¿Eso cómo se puede explicar? Es muy buena pregunta. Muchas gracias. Y me pones en un aprieto, pero me haces pensar. Y eso es bueno. Elon Musk no necesita un apoyo a los coches eléctricos porque, como decía Álvarez Payete, en una presentación de modelo de negocio de telefónica, el mero crecimiento poblacional les favorece como modelo de negocio. Lo que necesita en este momento Elon Musk, lo que más necesita es una reducción de la regulación que está asfixiando a sus empresas, tanto a la compañía SpaceX como a Tesla, que ya va por libre porque tiene un free float en bolsa muy potente y ya eso va por libre, como una reducción del sistema de costes. Lo que le ha prometido Donald Trump a Elon Musk es que va a formar parte del gobierno de una comisión específica para reducción del coste global del gobierno federal. Si consiguen hacer eso y consigue implicarse en eso, él desde luego ya no tiene ningún problema para hacer crecer sus negocios, como ha demostrado muchas veces. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El próximo 5 de noviembre va a ser fecha clave para los Estados Unidos y desde luego para el mundo también y sobre todo para la libertad porque creo que eso es lo que nos estamos jugando en esas elecciones. Marcial Cucurella, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias.